una cuñada de mi esposo que está hospitalizada en la clínica san jose desde el día de sábado y el domingo en la casa en la nochecita le dijeron que había que trasladarla a una UCI a Ucaramanga que iba a ser trasladada a una UCI a Ucaramanga pero el lunes porque tiene pues ella presentaba afecciones respiratorias le hicieron como una radiografía de pulmones y salió con los pulmones malos y le hicieron pues la prueba del COVID pero todavía no han salido los resultados y están esperando a que que salga la UCI desde el día domingo que dijeron que la iban a enviar hasta el día de hoy y todavía nada que sale esa UCI nada y estamos bastante preocupados porque ella ayer obtuvo una mejoría supuestamente en las horas de la tarde que estuvo un poquito mejor pero ya hoy en la mañana amaneció otra vez muy grave muy grave y en la clínica no 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 dan razón solamente dicen que está que toca esperar a que haya una UCI desocupada una cama desocupada y que esperar esperar entonces este no sé pues yo envío este audio para los que puedan los que tengan conocimiento de cómo ayudarnos